Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Buenas tardes a todos. Arturo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, audiencia. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha pasado la semana? Bien, trabajando, con mucho calor, pero bien. Ah, bueno. Hoy tenemos un programa interesante. Nos acompaña el maestro Sebastiano de Filippi, que él nos va a contar. Su trayectoria, que es realmente interesante y un gran ejemplo, te voy a decir. Además de ser el director de la Orquesta Estable del Congreso de la Nación, pero ha vivido un tiempo en Italia, ha vivido acá, es, digamos, autor de varios libros en distintas disciplinas, no solamente la música. También le vamos a preguntar sobre otros directores de aquellos que nosotros conocemos internacionalmente y que, hablando un poquito antes del programa, él ya me dio una definición para cada uno. Y luego también va a estar Claudio Farábola, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que ustedes saben que es para nosotros la entidad señera, aquella que nos auspicia, aquella que tiene el auspicio exclusivo, y nos va a contar las novedades de la Cámara. Así que, bueno, yo pienso que lo mejor es ir comentando, Arturo, ¿qué te parece? ¿Algunas cuestiones generales? ¿Te parece? ¿Estamos en el teléfono de la Cámara, por lo menos? Vamos, 4, 8, 16, 5.900. Llamen y pregunten por Claudio Farábola o por Fabiana Peña, aprovechen las oportunidades comerciales, las dudas que puedan tener, si quieren tener vínculo con alguna otra entidad, les vamos a facilitar el trabajo, así que de 9 a 18, no duden en conectarse, entren al sitio de internet, hay un Facebook también, así que yo creo que ahí hay mucho trabajo para hacer. Bueno, vamos a presentar a Sebastián Ode Filippi como maestro, concertador y director orquestal, ¿es correcto así? Así es, buenas tardes. Como director musical de la Orquesta de Cámara del Congreso Nacional en la Argentina. Bueno, es un honor tenerte acá, Sebastián. El gusto es mío. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué significa Orquesta de Cámara? Orquesta de Cámara significa orquesta de dimensiones reducidas, como opuesto a orquesta sinfónica, que es la orquesta que generalmente tiene una cantidad de vientos y de instrumentos de percusión y demás. Una orquesta de Cámara es más reducida y en el caso de la nuestra, que es lo más usual, es una orquesta de instrumentos de cuerda, violines primeros y segundos, violas, violonchelos y contrabajos. ¿Y cuántos son los integrantes de la Orquesta de Cámara? La Orquesta del Congreso tiene 20 integrantes en la actualidad. Y antes me decías vos que son todos ingresados por concurso. Sí, como suele suceder con las orquestas profesionales, máximes y son oficiales, es decir, estatales, se ingresa por concurso. Pero yo antes de la actividad actual, a nosotros nos gustaría que nos contaras brevemente tu historia. Vos naciste en Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires. Argentina, nos fuimos a vivir a Italia, sí, más o menos cuando yo cursaba tenía que cursar segundo o tercer grado, no recuerdo ahora con exactitud, así que hice buena parte de mi formación escolar allí. Previamente a eso igualmente habíamos tenido estadías bastante prolongadas en Italia, con lo cual, por lo que me cuentan mis padres, yo aprendí a hablar antes italiano que castellano. Porque tu padre trabajaba para un grupo que tenía vínculo con Italia. Así es, sí, sí, sí. Que de hecho fue esa la razón por la cual... Los mandaron a Italia. Sí, se realizó esa mudanza y también una mudanza posterior de vuelta a la Argentina y una tercer mudanza por la cual finalmente mis padres terminaron ambos jubilados y viviendo en Roma lo mismo que mi hermana. Padre de origen Piemontés, me decías antes, y madre de origen Veneta. Así es. Y estuvieron viviendo en Milán. En la zona de Milán, sí. En realidad estuvimos, cuando yo era pequeño, por muy poco tiempo, en la propia ciudad de Milán. Y después en lo que se dice la provincia de Milán. Claro, al este, digamos de Milán, pero muy cerca. Cerca de Monza y demás. O sea, conoce bien el Parco Real. Sí, por supuesto, claro que sí. Castellos Forcesco y todos los atractivos. Y después volviste a la Argentina, terminaste el colegio aquí. Terminé la secundaria aquí, hice mis estudios universitarios aquí y parte de mis estudios de mi formación musical acá. ¿Pero tu padre no estaba en el tema musical o sí estaba? Sí y no. Mis padres, mis progenitores eran y son, digamos, melómanos. Habían recibido, como era bastante usual en su generación, cierta formación musical. La educación musical. En la casa, digamos, mi madre había tenido casas de piano y mi padre tocaba el acordeón, lo cual, repito, era bastante usual. Es una costumbre que se ha después perdido. ¿Tu padre tocaba el acordeón? Tocaba el acordeón a piano, sí. Y parece que bastante bien. Yo no alcancé a escucharlo, pero parece que bastante bien. Pero no era la fisa armónica, ¿es una cosa diferente o es lo mismo? No, en realidad es lo mismo. Es lo mismo. La fisa armónica es lo que en castellano se llama acordeón a piano. Bueno, así que eran, podríamos decir, músicos amateurs, no solamente melómanos. O sea que de ahí salió tu pasión, probablemente. Fue un poco más anagrautico que eso, un poco más simpático. Cuando yo tenía, no sé, seis años aproximadamente, estábamos en Buenos Aires, y quizá ustedes lo recuerden, salía en los kioscos una colección de discos, de LPs, de música clásica. Si no recuerdo mal, era una colección de 100 discos. La empresa, el sello editorial creo que era Sarpe o algo similar. Eran de origen español. Y era un compendio de la música instrumental desde el barroco hasta casi el siglo XX. Tanto músico orquestal como de cámara. Y mi padre coleccionaba esa serie de discos. Y todo empezó cuando yo, siendo un niño de seis años, tomaba esos discos y los escuchaba antes de que él volviera del trabajo, de la oficina. Entonces, generalmente, en torno a las cinco. ¿Por qué antes que él llegara? No sé por qué. Pero no porque estaba prohibido, ¿no? No, no, no. Puede ser que hubiera un elemento de rebeldía, no lo sé. Igualmente, lo que había era curiosidad. Entonces, yo tenía esta costumbre, a la tarde, antes de que llegara él, sabiendo además que él, cuando llegaba, lo iba a escuchar. También. De nuevo. O sea, luchaba dos veces. Por primera vez. Exactamente. Algo así. Entonces, así fue que, a los seis años más o menos, desde los seis a los siete años, me escuché, primero por mi cuenta, por mi propia iniciativa, y después, junto a mi padre, el grueso del repertorio orquestal e instrumental de cámara, digamos, del acervo histórico occidental. Ahí voy a decir que te entró el... Sí, sí. Indudablemente ahí empezó todo. A partir de los seis y siete años, yo ya era melómano. Y después, bueno, con el paso de los años, se fue haciendo claro que, entre otras cosas, quería ser músico. Entre otras cosas. Claro, eso tenía que ser el filtro para la censura familiar. No, no solamente. Yo tenía y tengo otros intereses también muy fuertes. Pero vos estudiaste en la universidad música directamente o...? Yo acá en la universidad no. Estudié ciencias sociales. Yo acá estudié antropología y estudié ciencias políticas. Mi primer fantasía de niño era ser arqueólogo, en rigor. Arqueólogo. Siempre tuve y sigo teniendo un enorme interés... Bueno, todavía tenés tiempo. No, bueno, pero de hecho, en parte, un poco, digamos, como un aficionado, como un hobby, pero un poco de esfuerzos, dedico a las ciencias sociales. Pero siempre tuve un enorme interés en la historia, en la antropología, en la arqueología, particularmente en todo lo que tiene que ver con la historia antigua de Medio Oriente y con la arqueología bíblica. Ustedes tienen que saber que el maestro, además, es un apasionado de los idiomas. Sí, es cierto. Nos contó que aparte hablar perfectamente italiano, por supuesto, pero también habla muy bien inglés en sus distintas versiones, british, american, irlandés, etcétera. Bien francés, bastante alemán, por lo menos por lo que intentamos balbucear entre nosotros, pero después, en sus momentos, no sé si digo libres o los libres son los otros, leer árabe y hebreo, ¿verdad? Sí, creo que es un interés que se deriva también en parte de esta vida un poquito errabonda, diríamos en italiano, ¿no? Un poquito errante que tuve con mi familia debido al trabajo de mi padre y después también porque hacíamos muchos viajes de vacaciones a lugares interesantísimos, no sé, al margen de las típicas playas y montes y lagos, íbamos a Egipto, a Grecia, y eso me generaba un enorme interés por los idiomas que escuchaba. Además, yo era desde pequeño un gran lector, entre otras cosas de cómics, de historietas, y una cosa que hacía desde pequeño es comprarme las historietas que encontraba en cada país en el respectivo idioma. Y a veces, al ser yo desde pequeño un ávido coleccionista, me encontraba con los mismos episodios, con los mismos... Y te da un léxico raro también. No, pero digo, me encontraba con los mismos episodios en distintos idiomas. Entonces, comparando el primer episodio de los cuatro fantásticos de Marvel en inglés, en italiano, y en griego, terminaba aprendiendo un poco de griego. Claro, claro. Polifacético, realmente, ¿no? Decime, Sebastián, o Sebastiano. Es lo mismo. Bueno, digamos, ¿cuál fue tu gran esfuerzo para llegar a donde llegaste actualmente? ¿Cuál es tu formación fuera de la Argentina? A ver, esfuerzo para alguien que se dedica a algo como aquello a lo que me dedico yo, que es la música mal llamada clásica, es sinónimo de vida cotidiana, porque es un trayecto de formación y de estudio cotidiano. No es solamente estudiar la música, formarse técnicamente, eventualmente hacer una carrera de conservatorio o de academia o universitaria, graduarse, hacer cursos de perfeccionamiento. El estudio es permanente. Cuando uno tiene, como yo, el privilegio de trabajar en contacto directo todo el tiempo con cosas que escribieron personas como Mozart, Bach o Beethoven, y además soy el responsable de que eso suene de una forma similar o aproximada a lo que ellos imaginaron, y que a un público de centenares de años después le llegue el mensaje que estos genios inconmensurables tenían en su cabeza, eso es una responsabilidad enorme. Entonces cualquiera que se tome en serio esto, sea ejecutante musical, vocal, o como en mi caso principalmente director, es un peso de responsabilidad casi aplastante que exige un estudio y una profundización en el estudio permanente. Y siguiendo el hilo, ¿estudiaste antropología, ciencias políticas y la música? ¿Al mismo tiempo seguía? Sí, claro que sí. ¿Te seguía gustando o hacías algo? No, 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 sí, 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 yo estudié ciencias sociales junto con música. Ah, junto con música. Sí, absolutamente. ¿Acá en la Argentina? Sí, sí. Después tuve una etapa, digamos, de perfeccionamiento de los estudios musicales en el extranjero. ¿En dónde? Entre Italia, España y el Reino Unido, Inglaterra. ¿Y ahí estudiaste qué? Todo lo relacionado a dirección musical, de orquesta, de coro y de banda. Cuando yo le preguntaba, sí, por ejemplo, no sé, los famosos, no sé, Von Karajan, por ejemplo, Claudia Abado, preguntaba, entre otros, Brad Boyne también, si había, digamos, un título de director, y vos ahí me comentaste que Abado había estudiado en la Music Hochschule o algo así, de Viena. Así es, en la Music Hochschule de Viena. De Viena, y había sido uno de los primeros en tener el diploma. Sí, la sistematización de un curso de estudios, de especialización en dirección de orquesta, es una cosa que tiene unas cuantas décadas. No es una cosa que existiera en la época en que Karajan era joven o en la época de Toscanini, por ejemplo. Eso no existía. Toscanini, como todos sus contemporáneos, estudió piano, composición, violonchelo, y luego se formaba y se fogueaba en la práctica, como diríamos en Buenos Aires, a los ponchazos. En la cancha. Así es. ¿Cómo se convive entre la mal llamada música clásica con el repertorio del latinoamericano? Si existe un mínimo de inteligencia, como músico y como oyente, se convive sin ningún tipo de problema. Yo estoy bastante de acuerdo con la famosa frase que dice que hay solamente dos tipos de música, la buena y la mala. Y a menudo la distinción entre la música mal llamada clásica y la música a menudo también mal llamada popular es bastante fluido, es bastante gris, es bastante discutible. Hay una cantidad enorme de obras de música académica que están basadas en material melódico que es folclórico, que es popular, y hay una cantidad de música popular que tiene una fuerte estructura, digamos, académica o similar a la de la música clásica. Y hay autores de por sí que están absolutamente sentados en el medio de estas dos categorías tan discutibles. Mencionemos solamente a nuestro Astor Piazzolla, que era un hombre que así como podía escribir y ejecutar un sencillo y breve tango para bandoneón solo, pero también escribió obras, por supuesto, con su particular estilo porteño, también para orquesta. ¿Cuántos músicos compone la orquesta del Congreso Nacional? Son 20 instrumentistas. 20 instrumentistas. Y yo digo, ¿por qué se conoce tan poco todo esto cuando realmente es una orquesta de primer orden y sabemos que tiene una trascendencia muy importante? No tengo respuesta para eso. No, pero por ahí la pregunta que te va a dar a tener respuesta. ¿Por qué el Congreso tiene una orquesta? También. El Congreso tiene una orquesta hace 30 años, porque hace 30 años hubo una persona que tuvo esta iniciativa, que originalmente fue de generar una orquesta escuela, una orquesta juvenil, que fuera de formación o de perfeccionamiento de quienes estuvieran terminando sus estudios. Después, con el paso de los años, eso fue mutando y la orquesta terminó profesionalizándose. Pero en cualquier caso es una cosa que surgió hace 30 años. Yo tomé este cargo hace 5 años solamente, ganando un concurso. Soy el segundo o tercer, si se quiere, director de la orquesta en su historia, ya que hubo un interinato. ¿Cuántos intervinieron en el concurso? En el concurso que yo gané eran unos 75 colegas los que se presentaron. Eso fue hace un poquito más de 5 años. Fue un concurso que fue organizado en colaboración con la Orquesta Sinfónica Nacional. De hecho, al margen de las presentaciones escritas y de los coloquios y demás, las pruebas finales prácticas delante de la orquesta no fueron con la Orquesta del Congreso, fueron con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y, digamos, hay un programa anual, hay un plan. ¿Y ese plan qué ejes tiene? O sea, difusión... Desde que yo tengo, estoy a cargo de la orquesta, tenemos temporadas anuales que tienen, diríamos, dos, tres ejes. El primero es la temporada que llamamos Oficial, que es el último lunes de cada mes, de marzo a diciembre. Tocamos en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, que es un espacio bellísimo, emblemático, histórico, a las 19.30 horas, con entrada libre y gratuita, con una variedad de repertorio muy grande, desde lo académico hasta lo popular, hasta cosas más originales, como pueden ser arreglos de música de película, contando inclusive con artistas invitados importantes, no solamente otros directores, sino solistas instrumentales, solistas vocales, conjuntos de cámara, coros... Si algún oyente quisiera ir, ¿cómo hace para averiguar...? No tiene más que... Bueno, por empezar, puede entrar... ¿Hay un sitio? Puede entrar, sí, por supuesto, al sitio web de cualquiera de las dos cámaras del Congreso, va a ver que hay una sección de cultura, de la cual dependemos nosotros, y ahí va a encontrar información. También hay un Facebook de cultura de diputados, donde hay actualización sobre nuestras actividades. También pueden escribir allí, ser incorporados a una red, digamos, de correos electrónicos, a un mailing, para estar actualizados al respecto. Para recibir notificaciones, claro. Así es. Por supuesto que yo mismo publico en mis redes sociales todos los anuncios, pero por lo pronto, lo más sencillo para recordarles es que el último lunes de cada mesa, a las 19.30 horas, con entrada libre y gratuita, en el salón de Pasos Perdidos, de marzo a diciembre, entrando por Avenida Rivadavia, siempre van a encontrar un concierto orquestal con artistas de primer nivel, repito, con entrada libre y gratuita. Y además tenemos otros ejes que tienen que ver con conciertos de extensión, en otras salas de la ciudad, del corurbano, de la provincia, de donde podamos llegar, e inclusive algunas actividades pedagógicas y educativas. Bien, digamos a la audiencia que en el año 2017, el presidente de Italia lo nombró caballero en la orden al mérito de la República Italiana, caballero. Así es. Así que tiene también una gran distinción por parte del gobierno italiano. Son esas cosas inexplicables, esos errores. No, de explicaciones hay porque en general, o sea, salvo algunas excepciones, no se equivocan. Está bien. Digamos también, mostrar un poco lo que cuesta llegar a donde estás hoy. ¿Cuál es el camino, el recorrido de un hombre? Porque no es fácil las cosas. Vos lo tomás como un recorrido normal que por supuesto con la pasión que demostrás en tu actividad parece normal. Pero los que estamos afuera sabemos que hay dedicación, hay esfuerzo, hay inteligencia, hay muchas cosas que inclusive la familia acompaña. La vida acompaña dejando de lado otras cosas para llegar al objetivo. Contanos un poco de ese esfuerzo personal y los lugares distintos donde te formaste. Bueno, yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural y familiar y tiene que ver también, por qué no, con este elemento de italianidad del que tanto tiene que ver este programa. Yo fui formado en una familia donde se hacía un culto al trabajo y al esfuerzo y a la autosuperación. Un poco como la prototípica familia de inmigrantes o de hijos de inmigrantes italianos. Así que indudablemente ese es el etos en el cual me formé. Quizás está en exceso. Hablando con el terapeuta de uno, hay algunos trastornos obsesivos-compulsivos que podríamos habernos ahorrado. Los compartimos. Pero al mismo tiempo para una profesión como la mía que tiene que ver con el detalle y con la precisión y con la exactitud no viene malo un poco de toque. Pero sí, indudablemente fue una cosa que fue heredada, que se fue generando en el núcleo familiar y que quedó impregnada como un cine cuanón. Yo en todo caso haría una diferencia entre el culto al sacrificio por el sacrificio mismo porque se puede llegar también a ese extremo que es pernicioso con lo que sí hay que rescatar para mí en todos los ámbitos de la vida que es la meritocracia. Eso me parece fundamental. Por supuesto. Que el que accede a algo o avanza en algo sea por mérito propio y no por ningún tipo de componente externo. Y antes de la orquesta en el congreso ¿qué hacías? Hacía y hago y seguiré haciendo también unas cuantas otras cosas. Aparte los libros. Ya vamos a ir a los libros. A ver, como director tengo y seguiré teniendo una actividad importante como director invitado de otras orquestas. Yo te quería preguntar ¿el director es alguien que puede ser contratado para un concierto o serie de conciertos? Sí, claro. Sí, sí. Eso es lo habitual. Digamos, a ver. En realidad lo raro o lo que no siempre sucede es que un director tenga orquesta propia. No sucede. Y no, porque evidentemente hay más directores que orquestas en el mundo. Claro. Entonces no todos los directores pueden ser titulares de una orquesta. Yo tuve la suerte de haber ganado hace 5 años este concurso entonces soy director titular de una orquesta. Sebastián, perdóname. No quiero quedarme sin mencionar de la audiencia esa formación en los distintos países. Porque eso supone también una adaptación de una manera bueno, digamos no abrupta pero sí hay que llegar a hablar de otro idioma entenderse estudiar trabajar ¿cómo es eso? A ver, contamos un poquito los distintos países. Sí, yo esencialmente mi perfeccionamiento lo hice entre Córdoba, España Siena, Italia y Londres, Reino Unido. A mí en particular que siempre tuve esta pasión militante por los idiomas el gran sacrificio no pasó por ese lado pasó ¿para qué negarlo? Por lo más básico y lo más burdo que es lo material. me insumió un enorme sacrificio a nivel económico y lo digo sin el menor arrepentimiento no, no, no arrepentimiento lo digo sin ninguna carga de odio pero digo por razones que vaya uno a saber cuáles seguramente por casualidad en su momento pedí todas las becas habidas y por haber y ninguna me fue concedida ninguna me fue concedida yo soy una persona que llegó a construir lo poco que construyó no lo digo con orgullo lo digo con pena me hubiera gustado haber tenido algún apoyo como los múltiples múltiples que existen por alguna razón jamás logré acceder a una beca así que en mi particular caso el mayor sacrificio fue el material fue el económico o sea tenías que pagar el tema mismo sí, sí, sí en algún momento tuve alguna ayuda de mi de mi familia pero no no para todo este trayecto así que en ese sentido soy lo que se dice un self-made man o sea, usted es un inversionista en vos mismo sí, sí indudablemente bueno, eso es una cosa también es importante para transmitir a la juventud a veces hay que arriesgar también y privarse de cosas ¿no? sí, no, por supuesto no fue gratis eso ¿verdad? no, no, no por supuesto pero además la disciplina del músico y disculpen mi reiteración mal llamado clásico porque es una denominación realmente muy imprecisa es casi monástica llegar realmente a dominar en profundidad la técnica de un instrumento o la técnica vocal si uno es un cantante de ópera y la técnica de la dirección de una orquesta de un coro de una banda y toda la cultura artística y general que requiere para entender los estilos musicales es un aprendizaje que va muchísimo más allá que un normal derrotero de 5 o 10 años en una universidad o en un conservatorio ahora te hago una pregunta de economista vos manejas todos los instrumentos o sea podés podrías ejecutar digamos cualquiera de ellos o siendo director no, nadie puede nadie puede lo que el director si tiene que saber es cuáles son los principios operativos fundamentales de cada instrumento para saber exactamente que se puede obtener de cada uno de ellos y que se le puede pedir y que no se le puede pedir y en que términos técnicos ¿cómo maneja el tráfico de egos? porque me imagino que los músicos son artistas y como artistas son sí es una muy buena pregunta uno de los grandes temas de la dirección musical y uno de los menos estudiados de hecho no se enseña en ninguna materia es cómo se maneja un grupo humano complejo donde uno está al frente de entre 20 y 200 profesionales si tuviéramos una orquesta sinfónica y un coro polifónico serían 200 o una ópera o un ballet que no son menos que uno ni saben menos que uno simplemente se han especializado en su instrumento en el canto en el baile o en lo que fuera en su instrumento saben más que uno desde ya por supuesto por supuesto así que manejar dirigir y coordinar estos grupos es una tarea que requiere un aprendizaje que yo diría en el ámbito psicológico importante una curiosidad ¿a qué renunciaste para lograr tu objetivo? es difícil responder esa pregunta indudablemente no tuve una infancia una preadolescencia una adolescencia particularmente divertidas eso quizá podría decir pero no sé si verlo tampoco como un sacrificio no me parece que divertirse sea una obligación yo tuve una infancia y una adolescencia de lecturas y de estudios que también me procuraron mucho placer y muchas ventajas así que no sé tampoco plantearlo como sacrificio es un estilo de vida yo creo que es como decirle a un monje de clausura que se está sacrificando es un punto de vista quizá él no se está sacrificando en absoluto y goza del silencio y de haberse alejado del mundo como nosotros podemos gozar de la mejor pizza napolitana un buen mensaje que esto que no es obligación que la juventud tenga que divertirse en todo desde el trabajo hasta el estudio ni nadie por eso pero acá en este país pareciera que hay que divertirse la comida tiene que ser divertida el baile bueno hay cosas que sí pero hay otras que no el trabajo tiene que ser divertido o sea pareciera que es un mensaje realmente de otra época pero es la época actual de siempre vivimos unas pero no solamente la argentina vivimos en sociedades hedonistas que inclusive han demonizado han demonizado la vejez han demonizado la muerte no se habla de la muerte se habla de la muerte como si fuera una cosa terrible forma parte es una cosa que hay que aceptar con absoluta serenidad como cualquier otro elemento ahí sale el antropólogo que ya quiere ya quiere entrar en otro carril de la religiosidad claro como no pero volviendo volviendo a la cuestión de digamos del director propiamente es internacional esa digamos quiero decir en Brasil por ejemplo en Perú en México en Italia en España contratan directores de otro país o solamente contratan los locales no sucede como en cualquier otro ámbito profesional hay gente que se maneja hay gente que no logra conseguir trabajo hay gente que se maneja a un nivel local o provincial hay gente que logra cierto liderazgo nacional hay gente que tiene pregnancia por fuera de su país en una zona digamos como podría ser Sudamérica o América Latina y hay gente que accede todavía más a otros lugares y a su vez dentro de estas áreas se puede acceder a orquestas teatros y festivales de mayor o de menor nivel así que eso es como en cualquier profesión Arturo creo que tenemos que ir a una pausa vamos a las noticias a ver adelante ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos ¿Tenés la lista de lo que necesitas para la escuela? anota esto también tenés 12 cuotas sin interés de jueves a domingos hasta el 3 de marzo cuadernos lápices mochilas libros lapiceras y mucho más ya hay 3.000 librerías adheridas en todo el país más información en argentina.gov.ar barra vuelta a clases Ministerio de Producción y Trabajo Presidencia de la Nación Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 Bueno, estábamos hablando de un tema interesante sobre los mandatos Vamos a pedir que repita lo que estábamos hablando en el interrumpo Sí, los mandatos A ver, vos contabas de quién son los mandatos tuyos paternos o maternos para esa dedicación full time de vida para lograr el objetivo Sí, lo que comentábamos acá un poco en broma un poco en serio es que yo tengo esta teoría loca que hay una cosa que se llama síndrome del hijo del inmigrante que es que el típico inmigrante italiano así como español por supuesto que vino a hacer la América y vino escapando de la guerra y del hambre tuvo que hacer un esfuerzo de Herculeo para sobrevivir y para lograr formar su familia y generalmente lograr buenos resultados y yo noto por mi experiencia personal que los hijos de los inmigrantes que vienen a ser la generación de mis padres ellos en cambio han tenido un derrotero mucho más sencillo mucho más parecido al que se puede tener hoy día pero les ha quedado la impronta les ha quedado el miedo a la pobreza al desempleo al hambre entonces es un es un fenómeno curioso les quedó una impronta que no se corresponde con su propia experiencia sino con la que de alguna forma le quedó de sus propios padres que vendrían a ser la generación de mis abuelos ¿y cómo lo recibe el nieto? no puedo hablar en términos universales este nieto lo recibió así con sus más y con sus menos con su aspecto positivo y con su aspecto de exceso quizá también bueno ser digamos obsesivo en un trabajo o en una profesión es bueno tiene algunas cosas no tan buenas para quien la practica a ver el tema ahora ya estamos parece haciendo un programa de psicología pero creo que el kit de la cuestión es que el TOC debe ser controlado para las finalidades y destinado a las finalidades para las que puede ser útil y que no se apropie de la vida de uno si no estamos en problema excelente descripción Arturo he sido comisionado por Claudio a que le dé yo las noticias de la cámara adelante así que si no te parece mal lo voy a me voy a poner a leerlo porque justamente nos estaba llamando que tenía que salir y que estaba llamando acá así que me va a tocar a mí directamente le decimos a la audiencia que damos solamente noticias buenas digamos damos también noticias malas pero le mostramos la parte buena de la parte mala exactamente muy bien bueno aparte la la Smart City Expo Buenos Aires que ya la dije lo dije el jueves pasado está la Feria Fistep que es una exposición digamos una feria expo alimentaria que va a ser del 3 al 6 de junio es una feria internacional de tecnología para helados café panificados entre otros va a ser en Costa Salguero para mayor información comunicarse con el teléfono de la cámara 481651900 con Bárbara Galantino o al correo galantino arroba cci cámara de comercio italiana cci baires punto com punto ar ICHE que es el Instituto de Comercio Exterior Italiano seleccionará operadores económicos del sector turismo para la emisión de 150 a 200 pasajes a Italia desde Argentina Uruguay o Paraguay para el 2009 vencimiento 27 del 2 que vendría a ser la semana que viene a las 16 horas para conocer los requisitos lo mismo pueden llamar a la cámara o bien ir al sitio directamente del ICHE que es www.iche.it punto it perdón diagonal it diagonal sites sites diagonal default es una una iniciativa bastante interesante y una vez que se ingresa al sitio hay que llenar un formulario en donde se ponen digamos todos los datos de la empresa ustedes saben que el nombre y apellido de la empresa es la razón social y el quit el número del legajo de la Secretaría de Turismo de la Nación nombre del representante legal sede física y legal de la sociedad nada más o sea es algo totalmente transparente también hay una licitación pública internacional Procepú que es para provisión de equipamiento de los hospitales que dependen directamente de la Nación en este caso de salud pública los documentos se pueden descargar en el sitio oficial de la Secretaría de Gobierno de Salud que es en la Dirección Nacional de Equipamiento Médico y Recursos Físicos bueno de eso tenemos que decir que es un préstamo prácticamente sin intereses de Italia que creo que es alrededor de 40 millones de euros para equipamiento una parte con elementos italianos y otra parte libremente o sea que estamos hablando de algo muy importante que Italia le cede a la Argentina y que Italia también tiene sus necesidades pero sin embargo nos concede estos fondos que no son a fondo perdido pero que si tienen una amortización muy lejana y prácticamente sin intereses así que es muy interesante participar en esta licitación el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires busca docentes calificados para los cursos de idioma italiano requisito para las postulaciones ser hablante nativo italiano el maestro podría participar yo también vos también Arturo poseer un título de grado en disciplinas humanísticas poseer DNI y monotributo o sea inscripción en monotributo incluso si están en trámite experiencia comprobada en la enseñanza del idioma italiano a extranjeros ahí Arturo vos y yo estamos excluidos preferentemente poseer una formación certificada en didáctica del italiano como lengua extranjera ahí también se puede tomar contacto con el siguiente mail que es corsilingua punto ii chi instituto de la agricultura buenosaires arroba esteri punto it o también llamar a la cámara de comercio italiana en la argentina 48165900 pedir por Fabiana Peña y pedirle a ella las instrucciones para poder inscribirse para quienes hablan de inversiones debemos decir que la empresa italiana BTS se instala en el país y apuesta al desarrollo de biogás es una empresa con muchísimos digamos antecedentes y know-how de tal manera que apunta al desarrollo en la argentina muy interesante este tema porque tiene una trayectoria de 25 años 202 plantas construidas en Italia y otros países de Europa y Japón llegan entonces lo que se llama la buena noticia y hay otra más bastante compleja porque se habla de lo textil lo textil se cae lo textil bueno ¿a dónde se cae? bueno se dice algunos dicen pero por ejemplo en la provincia de San Juan hay un desarrollo especial de una empresa que lograron la licencia exclusiva de la marca Cortex para Sudamérica y pese a la mayoría del quebranto de los textiles esta gente tomó 200 personas para confeccionar voy a contar una intimidad a ver de esa empresa yo trabajo en el sector textil de esa empresa somos proveedores nosotros bueno de hilado de algodón quiere decir entonces que hay buena noticia es uno de nuestros mejores clientes te voy a decir bueno hay que decirlo y hay que remarcarlo porque si no prendemos la televisión y vemos todos los días mala noticia hay una que no es tan buena la Unión Europea pretende cobrar impuesto a la vaca por el efecto invernadero bueno por el metano que genera dice por los selectos y por las deposiciones entonces le quieren cobrar espero que los argentinos no nos copiemos porque nos falta justamente que le cobremos impuesto a la vaca por los seductos y por las deposiciones realmente están en un proceso realmente importante bueno y dicen que en este caso va a ser un impuesto bastante grande ¿no es cierto? bueno Arturo yo voy a insistir con algo que ya hablamos hace dos jueves que es ahora salió formalmente y se conoció el country report de la Unión Europea sobre Italia están pidiéndole Italia que en la práctica haga una segunda manobra o sea una segunda reducción de gasto con el objeto de promover el crecimiento porque se dice que si no no va a poder ni llegar al 0 o 2% que ya la habían recortado en los informes anteriores sin embargo hay una muy buena noticia una noticia impresionante sobre el estado de las búsquedas laborales en la Unión Europea en los próximos años se prevé que se van a estar buscando en toda la Unión Europea y yo tengo los países que algunos no lo buscan porque no no va a haber tanto espacio pero en otros los espacios son muy grandes 3,8 millones de profesionales por ejemplo en Alemania 1,2 millones y vos me dirás ¿qué profesionales? no, no es solamente inteligencia artificial big data o sea lo relacionado con la informática que también lo es sino principalmente escucha bien Arturo escuche bien maestro fíjese no es tampoco de música sin embargo pero electricistas soldadores mecánicos vendedores ingenieros mecánicos técnicos mecánicos y por supuesto sí lo de la inteligencia artificial que decía antes lo mismo que acá anda a conseguir un electricista capacitado un gasista capacitado es más en una escuela veneta había justamente en el mismo reporte una testimonial del director de la escuela técnica que decía que los chicos de la escuela técnica allí en el Veneto no llegaban a terminar la diplomatura que ya tenían empleo en alguna de las pymes de todo el gran sector veneto de pymes pero tenía algunos números por ejemplo en Suecia 103.006 personas 103.000 empleos se van a buscar en los próximos 5 años en Irlanda 21.000 en España 124.771 te redondeo a 125.000 en Austria un país bien pequeño donde está la gran escuela de música que decía antes el maestro 126.335 en Suiza que es un país que nos llega a 7 millones de habitantes 72.133 en Polonia donde está el hijo de mi hermano recibido de economista en Milán y que no encontraba trabajo en Italia enseguida encontró sí pero para ir a Polonia y está en este momento en Cracovia se van a buscar 156.300 de estos puestos lamentablemente lo se ve acá en el mapa Italia y Francia no tienen búsquedas o sea que va a haber digamos hay un desarrollo a dos velocidades en la Unión Europea bueno digamos que el día de mañana se conmemora o se festeja los 115 años de permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida el día mañana es el día de la Antártida Argentina realmente hay que imaginar a esos pioneros en 1904 1904 yendo a la Antártida y poniendo un pie de soberanía nuestro homenaje va para ellos me permite dar una una noticia digamos italiana de negocios y deportiva adelante vos ubicas el club de fútbol Juventus el club de Twim el maestro tal vez tenga alguna ¿de qué club es? no soy afutbolístico pero naturalmente conozco perfectamente Juventus bueno entonces la cuestión que la Juventus perdió el último partido 2 a 0 contra el Atlético de Madrid por la Champions League es un torneo muy importante pero hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que los clubes de fútbol en Italia son sociedades anónimas deportivas o sea que son sociedades por acciones muchos de ellos cotizan en la bolsa y la Juventus cotiza en la bolsa y la acción está bajando terriblemente o sea ha bajado casi el 9% en dos sesiones de la bolsa ¿por qué? porque tiene además una deuda de 300 millones de euros es decir no es solamente el resultado deportivo es el estado de las finanzas lo que digamos determina el valor de bolsa y a su vez el valor de bolsa es lo que habla digamos del estado sano o no sano de una institución así que esa es una cosa interesante y después quiero hablar de otro asunto que lo quiero simplemente comentar pero me parece que va a ser digamos apasionante vos sabés Arturo que en Italia el Banco Central de Italia digamos se llama Banquitalia o Banco de Italia ahora el Banco de Italia no es como acá hay un economista aquí en la Argentina Javier Milei que está permanentemente proponiendo eliminar el Banco Central que cuando se constituyó se hizo mixto que después se estatizó bueno aquí el Banco Central es del estado y nadie ni se le ocurre pensar que pueda no ser del estado hasta que Javier Milei lo escribe en los medios bueno en Italia el Banco de Italia que sería el Banco Central es propiedad 15,53% de Intesa San Pablo banco privado 12,88% de Unicredit banco privado 6,2% de Carismo que es del grupo Intesa el que dije antes también privado 4,3% de la Securación General o sea una gigantesca compañía de seguros que está en Trieste que inclusive en algún momento con el General y trabajó Kafka imagínate vos que venía desde Austria Carige otra entidad financiera 4% o sea un total del 43% es propiedad de los principales bancos privados y compañías de seguro y luego hay fondos de pensión profesionales que también de alguna manera son cuasi públicos porque son creados por una ley pero administrados por privados y también está como si fuera el ANSES también como accionista o sea el Banco de Italia está administrado de una manera muy rígida y con una disciplina corporativa muy estricta que hay ahora un proyecto de ley para estatizarlo o sea una somos adelantados claro una parlamentaria de Fratelli de Italia el grupo que es liderado por Giorgia Meloni está planteando estatizar o sea tomar el control por parte del Estado de la mayoría accionaria del Banco Central ¿por qué? porque entre sus activos tiene 100.000 millones de euros en oro entonces también es cierto que para estatizarlo hay que expropiarlo e indemnizar a los actuales dueños y esa indemnización sería de 3.200 millones de euros 3.200 millones de euros y ¿sabes cuál es la propuesta parlamentaria? como este banco se creó en 1936 liquidarlo al valor nominal de 1936 ah que bueno puedo comprar una parte no te digo porque es un tema que me parece que ya había sido presentado el año pasado también en nombre del sobranismo me parece que es un tema que puede traer bastante debate va a traer seguro debate parlamentario bueno antes de seguir con Sebastián vamos a dar una noticia y ya seguimos contigo Asia compra trigo argentino por la sequía en Australia esto es interesante porque nos tocó el año pasado realmente cruelmente la sequía que nos hizo perder muchas entradas de dólares en el país y ahora es al revés Australia perdió mercado y Asia viene a comprar el trigo argentino la vida el mundo es así gira y es redondo bueno sigamos con Sebastián vos habías empezado Arturo con la pregunta sobre el mandato paterno cómo lo había manejado estudiando ciencias sociales música podemos ir saliendo de eso bueno entonces salimos de eso y entramos a cómo funciona digamos desde el punto de vista si se quiere profesional laboral el mundo de los directores de orquesta bueno precisaríamos un programa bueno pero empecemos en todo caso seguimos la próxima no es no es muy distinto a lo que sucede con cualquier otro artista de la mal denominada música clásica hay un hay mercados mejor dicho o sea es un club cerrado o un club abierto no hay mercados hay mercados internos externos nacionales regionales internacionales de primera línea de segunda línea de tercera línea y y los artistas aunque no nos guste en un punto también somos somos productos somos productos que son somos productos en un escaparate que pueden resultar más o menos atractivos más o menos interesantes y somos vendidos y somos comprados en alguna medida y existe también quien se dedica justamente a este negocio que son los agentes es decir hay agentes no tiene agentes exclusivos los representantes artísticos que los hay en cualquier otro en otro rubro artístico también existen en nuestro oficio y entonces bueno el que está más o menos inserto en ciertos mercados tiene agentes generalmente con potestades regionales uno tiene un agente para el este de Europa otro agente para el oeste de Europa otro agente para América del Norte de repente te llegan propuestas exacto exacto entonces uno a través generalmente de estos agentes que lo proponen a uno algunos organismos trátese de orquestas coros teatros festivales pueden tomar conocimiento primero e interés después en lo que uno hace y cómo lo hace y ahí llegan invitaciones como para dirigir como invitado organismos en el país que fuera dos preguntas la primera si es mal llamado música clásica ¿cómo es correctamente se debe llamar? yo puedo responder fácilmente porque es mal llamado pero no hay no hay casi forma de llamarla bien está mal llamado música clásica porque clasicismo es un estilo y una época precisa de la música así como de las artes y de la cultura en general de modo que decirle música clásica es correcto si hablamos de Mozart si hablamos de Haydn si hablamos de Beethoven si hablamos de Salieri si hablamos de Schubert de Mendelssohn y de sus contemporáneos o sea si decimos música clásica no podemos referirnos por ejemplo a Bach o a Händel que eran anteriores eran barrocos y tampoco podemos referirnos a Verdi o a Puccini que eran posteriores eso es la razón por la cual decir música clásica nos hace sobre todo a nosotros los músicos mucho ruido ahora como llamar a ese repertorio de música que generalmente se lo llama clásico y es difícil se lo puede porque cada adjetivo que uno pueda tener que uno pueda ofrecer tiene sus aristas negativas o insuficientes música culta música académica música es difícil muy difícil muy bien ahora vamos a otro aspecto de tu vida bueno tu vida que realmente es prolífera y que ha tenido aspectos bueno diversos pero ahora hablamos vos como escritor vos escribiste un libro sobre luces y sombras sobre el cerro Uri Torco ¿cómo es eso? a ver bueno yo vengo escribiendo y publicando desde hace mucho tiempo es más vengo escribiendo y publicando y participando inclusive en concursos literarios desde antes de ser mayor de edad así que quizá la primera profesión que empecé a ejercer y que todavía sigo ejerciendo es justamente esa la de escritor en distintos ámbitos cuando era más jovencito estaba más interesado en la ficción y en la poesía y ahora estoy prácticamente volcado enteramente al ensayo a la investigación y al ensayo tanto en ámbito musical y en ese sentido tengo una cantidad de artículos publicados y de comentarios en programas de mano inclusive del Teatro Bolón en revistas especializadas y también escribí y publiqué y en un caso fui premiado por algunos libros que escribí el que acabamos de mencionar es el último que salió salió en noviembre aquí en la Argentina por Editorial Biblos y acaba de salir en Italia por la Editorial X Publishing de Roma y es una reconstrucción histórico-periodística del origen real de todos los mitos que rodean al Cerro Ritorco que la gente tiene asociado desde 1986 cuando apareció esa famosa huella que José de Cerr publicitó en forma tan poco seria pero tan simpática en Nueve Diario desde entonces esta montaña cordobesa está relacionada en el inconsciente colectivo con misterios y ovnis y cosas o sea lo tuyo es la terrible racionalización del mito no sé si tanto pero si hay mucho de eso si hay mucho de eso porque luego fue un libro que me costó 25 años investigar ¿cómo se te ocurrió a llegar es una larga historia pero el tema es que en mis estadías en la Argentina cuando niño o adolescente yo solía pasar parte del verano en la casa de mi abuela materna que estaba en la falda es decir en las cercanías de Capilla del Monte del Cerro Ritorco entonces ya desde niño tomé contacto con algunas de estas historias e inclusive con algunos de los protagonistas de estas historias por esas coincidencias increíbles de la vida mi abuela se había hecho amiga en un viaje de jubilados del dueño del famoso paraje Los Terrones que es un parque una visita un parque natural que está justamente sobre el Euritorco entonces desde entonces yo le vengo siguiendo el rastro de esta historia Los Terrones se llama ¿por qué? ¿por la tierra? sí, sí, sí exactamente porque ahí hay extrañas formas digamos de animales o de objetos o de personas que fueron formadas en la tierra y en la piedra por los agentes naturales digamos entonces es una historia que me acompaña por 30 años hace como 25 que estoy investigando fue realmente muy difícil muy difícil llegar a a donde empezaba este ovillo pero bueno luego de 25 años lo logré así que decidí plasmarlo ¿por qué? porque en el centro de esta historia hay un personaje absolutamente increíble que era al mismo tiempo un falso médico un falso griego un gurú ¿un falso? griego se hacía pasar por griego un falso iniciado tibetano pero que al mismo tiempo era un esotérico y tenía y atendía en su consultorio en Buenos Aires a políticos a militares a ministros a gente famosa a artistas y una persona que termina siendo asesinada por el hermano de Jorge Antonio el financista de Perón una historia extraordinaria donde se combina lo esotérico lo político lo económico las altas finanzas problemas de polleras ¿es asesinado por el hermano de Jorge Antonio por una razón relacionada con el Luritorco o no? por una razón que tiene que ver con la política argentina bastante reciente porque estamos hablando de 1989 y también relacionado con esta actividad esotérica del Luritorco una historia realmente enloquecedora que bueno terminó siendo plasmada en este libro por ahora presente en castellano y en italiano bueno pero después de este suspenso tenemos que decir que se trata del libro La Ciudad de la Llama Azul ese es el título muy bien así que ya sabemos audiencia que en las mejores librerías te puse una pregunta provocadora porque a mi me gusta mucho la historia de Roma y bueno en Roma se escuchaba muchísima música no se sabe que se escuchaba ¿no? si y no si y no hay algunas pistas sobre la música en la antigüedad en Roma en Grecia en Egipto en Sumeria hay algunas pistas dos tipos de pistas hay por empezar sabemos qué tipo de instrumentos tenían arpa por ejemplo porque o nos han llegado los instrumentos o fragmentos de los instrumentos o porque tenemos sobre todo representaciones pictóricas y escultóricas o sea que por empezar sabemos qué instrumentos tenían en los frescos algo se vio exactamente entonces sabemos más o menos qué orgánico y qué sonidos podían manejar y luego sabemos algunas cosas sobre la teoría de la música que la sabemos por defecto en el sentido que al saber cómo la organización de los sonidos musicales se fue elaborando a partir de la edad media podemos extrapolar en el sentido histórico inverso y tener una idea de cómo sonaba de hecho hay grupos de música antigua que en calidad de teoría porque nunca lo sabremos a ciencia cierta hacen conciertos y graban discos con lo que podría llegar a ser algo parecido a la música de la antigua rompa la otra pregunta provocadora antes que Arturo me se enoje esta no era nada provocadora no, no por lo menos de curiosidad ¿qué hay de cierto sobre que Pitágoras había elaborado una teoría para la construcción de las notas musicales? sí sí es un tema complejísimo pero tiene que ver con la ligazón de la música con las matemáticas y con las ciencias físicas porque la música y cualquier sistema musical incluyendo el que utilizamos nosotros que se llama sistema temperado sistema temperado temperado está basado en en algo que se llama la teoría de los armónicos y en las cuerdas resonantes es un tema que cualquiera que haya estudiado física o recuerde sus estudios secundarios de física conoce la música está directamente emparentada a través de la matemática y de la ciencia con la realidad de la naturaleza con la realidad de la naturaleza según se pueda interpretar sí claro bueno vamos a una noticia interesante nuestro columnista el doctor Martino Rigacci economista y periodista acaba de publicar en el diario de la Nación Opinión la sombra de los años de plomo se cierne sobre la política italiana muy interesante la nota porque hace un reconto de todo lo que está pasando actualmente qué relación tiene con el pasado y sobre todo con la detención de César de Battisti este hombre que estaba pedido de captura ya desde la década del 70 y que ahora ha sido enviado a Italia y tendrá que cumplir una condena perpetua muy interesante esta nota le reitero esto fue publicado el martes 19 en el diario de la Nación hoy iba a estar acá el amigo Rigacci pero por razones personales no estuvo aquí recordemos también que la cámara de comercio italiana no es una cámara aislada es un conjunto de 74 cámaras en 47 países lo que nos hace a nosotros tener la posibilidad de un contacto permanente con el mundo es decir un empresario argentino que quiere conectarse con otro país a través de la cámara italiana puede hacerlo la cámara italiana argentina tiene 136 años así que tenemos bastante vocación y seguimos en pie peleando todos los días para que esta relación de Italia y la Argentina se acreciente cada día más en beneficio de ambos países en próximos programas vamos a proponerle al maestro si quiere venir a contarnos un poco de inmigrantes italianos que hayan dejado su huella en la historia de la música de la Argentina si, como no inclusive porque ese es un tema como que da para más me parece si, de hecho comentábamos que tengo un está el famoso libro sobre Héctor Panizza que escribimos con Daniel Baracán y Costas el gran músico italiano argentino pero hay otros tengo entendido y entonces sería bueno no sé formatearlo para que se pueda comunicar en un tiempo razonable pero hacer una breve descripción de tantos italianos porque digamos la música el diseño y la música están asociadas con Italia sí seguramente con Alemania y con Italia esas son las dos grandes influencias de nuestra cultura musical por eso hice la pregunta de la racionalidad porque la música es racionalidad entre otras cosas sí claro entre otras cosas claro estimados oyentes el tiempo bueno nos acota pero tenemos que reafirmar una vez más que nuestro programa tiene como objetivo principal mostrar cómo se llega a un logro a un objetivo con el esfuerzo con el sacrificio nosotros lo mostramos a través de la comunidad italiana empresarial o en este caso tiene algo de empresarial pero de cultura seguramente lo mostramos porque es nuestra raíz es nuestra esencia esta marca que decíamos recién del inmigrante italiano del hijo del nieto que se va transmitiendo y que es lo único que puede hacer crecer a la Argentina seguimos hablando cada día de esto de esfuerzo y de trabajo gracias Sebastián ha sido un placer tenerte aquí en esta mesa y esperamos como dice aquí Francisco en otra próxima oportunidad y con otro perfil aparte del que vos tenés muchas gracias hasta el jueves que viene Sebastián hasta la próxima muchas gracias hasta el jueves que viene aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general Arturo Curatola de comercio de comercio de comercio Gracias.